hola a todos bienvenidos un día más al canal bueno como veis acabo de llegar ahora mismo y me voy a hacer para desayunar creo que es sándwich de atún es que me encanta desayunar eso de verdad desayunar salado chicas me encanta así que me hacen un sándwich de atún con mayonesa lechuga y tomate me lo pico así bien y me encanta ese desayuno y nada me he ido hoy con abran que va de tarde y hemos llevado a inar al cole y he tenido que ir al médico porque una muestra de orina no salió bien una sí pero la otra no así que me la he tenido que volver a hacer esta mañana y ya a llevarla así que en una semana voy a quedar con con el médico para que me diga el resultado si ya está todo bien y demás así que eso os cuento y nada hoy le va a dar albóndiga mi madre a inara y ahora se va con sus amigas a comer y creo que era hoy pero y sigo con sus amigas hoy yo creo a comer así que a lavar los vasos también así que no sé tengo arriba ventilando voy a poner ahora una lavadora y la voy a tender fuera igual porque aunque hoy haga más fresco sí que es verdad que se me seca súper bien ahí así que la voy a tender fuera porque creo yo que mi vecina no pondrá la caldera así que creo que sí luego me asumaré y ya veré y eso lo que os estaba diciendo que le va a dar a mi madre albóndiga se a inara hoy así que yo no sé si me comeré unos filetitos de de bacalao rebozado como el que le hice a noche hay nada porque ayer como también con mi pescado con mi salmón no sé también tengo filetes de pollo tengo de lomo tengo bastante variedad así que bueno ya luego veré de momento voy a desayunar tengo arriba ventilando ahora me pondré a limpiar aquí abajo y a subir el blog que quiero subirle y dejarle preparadito también me quiero poner porque ayer ya no me dio tiempo con el de la compra que quiero poneros todos los precios así que necesito hacerlo ya porque si no me va a pillar el toro para el lunes y nada le voy a subir ya a youtube y pongo las etiquetas hago miniatura y a ver qué tal así que eso que voy a desayunar chicas que no me voy a enrollar más pero os enseño un bueno mirar pues aquí está mi sanguí vegetal atún tomate lechuguita veis buenísimo y mayonesa así que a desayunar bueno chicas pues ya hemos comido y os quería enseñar que lleva las a mí unos días bueno dos días que sí que la trajimos el heno y parecía más contenta pero ahora come muy poquito y está como ahí en su casa mirar mirar ves no come casi nada y la pobre a mí está así como muy triste qué pasa gordi no sé bueno chicas pues nos vamos a ir ahora mismo bueno viene mi padre a por nosotras ahora en un ratito así que nada le voy a echar ahí nada el almuerzo unas galletas y un batido porque van a merendar allí y luego también tienen que llevar un estuche con cosas con colores lapicero y no sé qué más no sé así que voy a meterse en el bolso de la gimnasia y nada y nos vamos a gimnasia rítmica dos horitas así que luego no vemos mirar hay nada ya está cenando por aquí yo me estoy haciendo algo de cena mirar me sobraron por aquí dos flamenquines voy a hacer con un huevo y mirar tengo por aquí cocido para mañana que vamos a comer así que a cenar bueno mirar hay nada ya está casi acabando la sopa por aquí tiene palomitas y mirar yo me echo un huevo que se me ha antojado con un poco de pan bueno dos tostitas de pan que no nos ha sobrado pan y flamenquín que ya estos eran los dos últimos así que a cenar bueno chicas pues nada nos vamos a poner a ducharnos el cuerpo que hoy no toca pelón pero mañana sí así que nada nos vamos a poner pijamita y ya veremos una peli y a la cama porque bueno mañana iremos al mercado también grabaré así que nada aquí dejo el cocidito que se vaya descongelando y eso es lo que vamos a hacer así que nada al final no me he comido toda la cena la verdad no como está tomando algo mis amigas y yo mientras estaban en la gimnasia nos han puesto gominolas y a mí no me han sentado muy allá así que al final he dejado porque se me repiten las cosas y para pasar una mala noche mejor no así que eso que no me enrollo más chicas que muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros gracias por vernos no se te olvide suscribirte y por supuesto dejarme tu comentario por aquí abajo y nos vemos el próximo vídeo